Y viene Verónica. Verónica me contó que está preparando para la semana que viene una coreografía muy especial. No pudo hacerla esta semana porque ha tenido un inconveniente familiar. Incluso podía no haber venido hoy, pero aquí está cumpliendo con su trabajo. Bueno, Verónica, ganaste un campeonato. Sí, una salita. A ver. Se puede, quedó, pero esto se puede hacer, ¿eh? Hay que apuntar bien. ¿Maco pone? Se puede hacer, ¿eh? Pero no con la cara lenta. Bueno, la semana que viene vamos a tener otra oportunidad y vamos a entrenar la coreografía que está preparando.